Tengo 51 años, soy de pesca hoy acá, pero llevo ya unos 32 años acá en la ciudad de Uitama. Tengo tres hijos. Tengo 32 años, soy madre cabeza de familia, tengo dos hijos. Vivo acá en la ciudad de Uitama, en la vereda Tocogua, sector del hogar. Hace cuatro meses trabajo acá en el hospital regional. Cuando entro a los servicios y desde que me vengo de la casa, oro, le pido a Dios, me cubro con la sangre de Cristo, siempre. Y confiar mucho en Dios de que, digamos, de que no nos contagiemos. Pero si igual, pues, de entrada vamos a la habitación, de pronto que hay un sospechoso o un positivo, igual toca entrar, normal, hacerle su aseo, saludar. Y, pues, siempre con el miedo, con el miedo de contagiarse uno, contagiar a los hijos o mi esposo o un familiar de la familia, igual. La verdad es un poco difícil el hecho de convivir con un virus que uno sabe que puede matarlo a uno o algo así, sí. El hecho de llegar a la casa, los miedos de que uno pueda contaminar o contagiar a los hijos, que son lo más importante para uno. Mucho porque yo llegaba y lo primero era el beso y el abrazo con mi hija, la consentía, ella igual. Y de ahí para acá, ya al comienzo, lo mismo, ya salía rápido a abrazarlo a uno, esto, y uno espera un momento. Entonces, esa parte afectiva sí me ha, ¿cómo le digo? Me ha afectado bastante. E igual a ella, que es quien vive conmigo, le ha afectado mucho porque ya no hay esos abrazos, ya no la consiento. Ya uno no trata casi que ni de hacer cárcel por prevención. Es difícil, difícil porque uno no puede llegar a hacer lo que hacía antes, que era llegar y abrazarlos, darles un beso, saludarlos. Uno tiene que primero, como tal, llegar a quitarse sus, a bañarse, a quitarse la ropa que uno lleva de aquí directamente del hospital, para poder, siquiera, darles un beso en la frente, porque, y eso es cuando se puede. Y a mí, el hecho de levantarme, sea en la mañana o por la tarde, cuando me vengo a trabajar o cuando tengo noche, para mí es muy gratificante saber que, en parte, uno ayuda para que mitigue algo el virus. Para mí es, me gusta, amo mi trabajo en estos momentos y para mí no hay mayor placer y satisfacción que venir a trabajar. Pues yo quisiera a ellos decirles que se queden en la casa, que, o sea, quisiera a veces explicarles cómo se ve desde aquí adentro del hospital como tal el virus, pero pues es algo como ilógico, ¿sí? Pero de todas maneras, yo sí quisiera a ellos que tomen conciencia, que tomen conciencia, porque muchas de las veces uno, la tristeza de ver que se muera una persona debido a ese virus o algo, es algo que lo, mejor dicho, lo marca uno, ver los familiares de esa persona que no pueden estar cerca a él o esto, por temor a que se contagien. Entonces, eso es muy triste. Pero entonces, lo único, que por favor tomen conciencia y si se pueden quedar en casa, que lo hagan. Que se cuiden bastante, lo más posible, que no salgan de la casa. Si tienen que salir, que se cuiden bastante, que usen todos los elementos de protección. Que se cuiden bastante porque el hecho de perder un familiar de un momento a otro, eso marca mucho. Si a mí me afecta cuando veo de pronto que algún familiar, que bueno que pierden a un ser querido, me afecta, que no pueden acercársele, que no pueden como acercársele y compartir un momento con esa persona que está enferma, eso es traumante. ¡Gracias! ¡Gracias!